voy a ver si me va a pegar antes que el 6m señores cheque estoy en platanito no bulto mi gente vengo a matar el mofongo el mejor mofongo de la vega república dominicana yo vine aquí hace mucho pero era un simple mortal ahora emule soy un terrícola a ver qué chulo todo en madera todo vintés todos rústicos como es república dominicana pero miren hay otra parte aquí guau que a pero señores atención para estos platanito aquí en la vega en la parte central miren que lindas de bicicleta está chulo por una sesión de fotos aquí porque un sitio así rústico bien hecho bien a pero esto platanito mi gente esto platanito esto platanito en la vega ahora no mi gente hay que matar un mofongo mira una pregunta tú eres la esposa del dueño verdad para ti cuál es el mejor el mejor es el 4d o sea eso como una versión del 4k ok es el mejor el mejor mira me gusta y mire por ahí plato del mediodía también vela el plato cuánto cuesta y miren qué lindo señor ensalada roto bueno mi gente pedí el polchis mixto como que se llama polchis mixto chicharrón pollo lo que ella me dice señores que el chicharrón de aquí no parte muela no parte viento o sea que usted puede traer venir si tiene problemas como yo que le falta no sé algunos empate o algo puede venir aquí que el chicharrón no le va a partir una muela porque una vez me comió un chicharrón y se me fueron los de empate me comió un chicharrón y se me fueron los de empate parece que era como un juego entre las águilas y los toros se me fueron los de empate llegó el jefe aquí señores miren a darry el hombre un altito mire que flow el tigre está con el barça el futbolista papá ya yo pedí ya si mira donde nos vamos a sentar pues yo necesito hacerte una cuanta pregunta si tú estás bajo arresto bajo mi programa señor y bobby se viene más pegante que el 3m atención país la persona que tiene una franquicia de platanito miren el jefe aquí tienen que contactarse conmigo porque yo voy a ser abogado amantísimo y un padre bueno y un padre santo en este día señor queremos darte las gracias señor señor aquí estoy con un hombre que en verdad en verdad dio está haciendo cosas bonitas con él porque miren cómo él es un príncipe a nivel de mofón pero también en un sacerdote el ejerce el sacerdocio aquí me explico porque él es un príncipe porque él tiene este negocio pero es un negocio no es de su negocio es de quien se lo dio que de parte de dios es de quien se lo dio que de parte de dios bueno mi gente aquí estamos con el señor de origen de la vega verdad vegano vegano esa captura de san francisco dime qué tiempo tiene platanito platanito en tres meses de bendición bueno esto comenzó en otro sitio verdad comenzamos en un pequeño barrio de la vega ya entrada muy oscura ok pero dios nos dio la oportunidad de levantar ese negocio donde sea que tuvieron así a veces la gente quiere abrir un negocio y lo que quiere la percepción y recordarle a la persona que va a este vídeo que solamente en el cielo y perfección es bueno hacerlo con excelencia tú sabes cuando digo con excelencia que por ejemplo dentro de dentro de tu posibilidad dentro de tu posibilidad económica tú puedas empezar porque los inicios son duros dice la palabra pero si yo te digo como comenzamos ya como empezar es importante porque yo sé que mucha gente dice igual pero yo yo quiero empezar y la empresa mejor que el platanito restaurante comenzó con 700 pesos oigan bien 700 pesos dos meses prestados dos meses prestados ocho cichas prestadas prestadas entre cuatro gente que te hicieron la donación y una mataba martillado tuve y un carrito de comida y al principio nos prestaron después nos la alquilar tiene que pagar ya que tú estás haciendo dinero mi esposa y yo ella empezó como cajera y yo empecé como cocinero yo era el que hacía los mofongos entonces ella era la que hacía el servicio a los clientes es como un parqueo por familia si yo vi si yo vi a salir corriendo pero dios fue bueno que nos enseñó a empezar desde cero para valorar lo que tenemos en lo alto porque digo en lo alto porque no había no esperaba que esto iba a llegar tanto hoy platanito tiene cuatro sucursales como empresa y tres hijas como su empresa que son negocios pequeños con otros no muy bien en total platanito ha parido ha engendrado 7 tú eres cristiano cuando eso claro mira qué bendición señores y todos los cristianos casados con hijos verdad si uno y otro en cambio pero déjame hacerte una pregunta a los hijos tuyos donde le ponen el nombre de de viver y cosas así apodos de vida y hay uno se me van a la plata y a mí me dicen el señor plátano pero muy bien no está bien eso está bien para el nombre de los años para el nombre de los baños muy bien esa idea es esa idea de que surge sea tú sabes que no sé si fue newton que estaba debajo de un árbol no sé si estaba haciendo algo malo debajo del árbol tú sabes pero creo que no le cayó una manzana y porque se dio cuenta de la ley de la gravedad una idea un sueño alguna revelación y realmente yo soy un soñador toda mi vida sufre de insomnio verdad porque hay mucha gente que son soñadores sufren de insomnio un chiste mal si la risa por atrás nosotros vivíamos bueno yo vivía porque conocía me puse en este tiempo en san francisco macorís donde atrás a raíz de una caída económica por negocios porque mi vida ha sido esa un soñador de algún día tener un negocio estable y de todo lo que he aprendido siempre fui buscando la manera de cómo conseguir pero las ideas vinieron mediante sueños y necesidades porque realmente yo veía los negocios y decía guau pero este negocio como que le falta a él y yo lo empezaba a escribir y así sucesivamente al final vino a deducir lo que es platanito pero platanito no es nada de lo que tengo escrito en la verdadero el verdadero proyecto platanito todavía no existe en esa época no está pensando de que que era de que un negocio de que de plata platanito era un restaurante plátano donde teníamos 32 variedades de platos de plata muy bien y 15 variedades postres de plata oyeron y 5 variedades de bebidas de plata muy bien ya creada ya chequeada ya verificada procesada pero dios nos abrió la mente y nos puso en órbita en comenzar con nosotros por eso platanito redobrando fue la iniciativa y hasta el día de hoy todavía sigue siendo así pero y porque está bien porque uno lo que hace que se ajusta la necesidad claro quizá de la semana 32 variedades también oigan bien oigan bien no es todo lado que hay 32 variedades de mofongo yo no lo voy a probar todo y yo voy a probar uno de los más exóticos de lo más exótico porque tendría que venir 32 días porque uno se como un fongo y un lugar hasta 8 horas sin comer por lo menos a mí me pasa así con el de nosotros no la esposa me dijo ella que me dijo tu esposa que los chicharrones no son de jabalí una vez yo comiendo un poco más mejor lo que pasa el primer punto y como ser ok ya eso es algo reserva no eso eso es genérico aunque me pongo realmente viene no viene directamente de puerto rico como todos lo creen atención 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 república dominicana atención el caribe atención la nasa atención cachicha los mongos son hechos de áfrica nacieron en africanos y puerto rico le dio la paloma ok los como de antes se hacían asado se asaban en un madero ok y la calle soldado el papá google y no creo que era todo lo que pongan en google no por la parte de google yo invertí un poquito más ok es una comida afro antillana caribeña pero en el nombre de lo en el fondo es un nombre africano oiga a mí qué significaba la palabra ok y no sé ya sé qué es muy bien el punto está en qué y ahí el mofongo la gente de los indígenas de allá bueno bueno son aborígenes africanos los africanos ellos cogían el cuero cabello del del jabalí lo pelaba y yo lo freía salía el cuero entonces yo lo más y lo bajaba un piloto y lo que para para vincular el plátano como con él con el chicharrón y ahí tú tienes la proteína del cuero de hacer lo que seguramente no se lo comían ellos le echaban especies no necesariamente ajo le echaban hojas aromativas de esas hojas que usan para comer muy bien y de ahí nació el mofongo bueno ustedes saben un dato histórico para la persona que allá saludo en nueva yola gaby gaby chef mi hermano chequea de dónde viene el mofongo para allá en puerto rico le dieron ya profesional y lo dieron a conocer eso como le pagué que tú sabes que le pagué tiene esta línea no es la pareja de chino el paquete chino y los viajes de marco polo marco polo copió y lo italiano lo que hace es mejorar nos ven a república americana y puerto rico como líder en un poco el mofongo que más pide cuál es siempre hay un piche estrella el mofongo a la cordón blu uno de los que puede ver el mofongo pizza cuál es el que tiene el rating más alto el mofongo platanito el mofongo platanito cuando vengan aquí cuatro quesos y cinco carnes oigan bien no hay bulto cinco carnes la primera de qué es cuál es qué tipo de carne chicharrón, pollo, con anís, peperoni, carne salada oigan bien cinco carnes porque es famoso el sacoche de 4, 7, 3 carnes el más raro cuál es el más raro el más exótico el mexicano que estamos haciendo oigan bien algo exótico así el mexicano el exótico el mexicano porque mexicano lo hicimos un poquito más dominicano que mexicano bueno quizá por los elementos ¿verdad? calapeño si, wow mire yo hubiera salido y hubiera pedido ese pica ¿verdad? pica ese pica no pica tanto pero pica lo natural señores estoy esperando mi mofongo usted sabe que el mofongo regularmente lleva ¿cuánto plátano lleva? ese tiene cuatro ok mi madre son cuatro plátanos mi gente y el grande tiene siete mi madre muy bien muy bien bueno nada estoy aquí esperando la parte de la de la de la comida también ellos tienen platos del día me dicen que a 135 pesos todo muy bonito muy higiénico muy bien la comida criolla de nosotros estamos haciéndolo lo más criollo posible por ejemplo los caldos, sancochos, locrios lo presentamos en Pailitas ok muy bien muy bien la gente ¿cuál fue el día más triste aquí en mofongo? el día más difícil que tú tengas o sea el día más difícil ¿en qué sentido? no en cualquier sentido en cualquier sentido un día difícil aquí en mofongo los días más difíciles aquí no tu día más difícil aquí pero económico no sé lo que tú quieras hombre estaba pensando señores es que el día más difícil siempre hay un día difícil en la vida fue marcado como bendición para mi vida oh Dios mío bueno tú no has tenido un momento difícil no hay nadie que tracones te secuestró no te tiraron una pedra no se voló un zinc nada me deciste cuando mi esposo y yo nos casamos que fue al inicio de comenzar dejamos el negocio en manos de mi hermano y nos fuimos de luna de miel duramos tres días fuera de luna de miel sí, lógico ya tráiganlo 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 que le vamos a dar muerte a ese mofongo ya está listo ya no, déjeme ver espérate ponle pausa y quédate en línea papá señores, quédense en línea yo ando con la pila aquí hoy si no me va a hacer un lío la batería vamos a ver que me llamaron qué es lo que está pasando allá el que ya está lo están preparando sí, en el que iba a pedir uuuh ¿está por la habitida? ajá vamos si se puede pues varón, dime ya el ruedero deja ver todavía ¿dónde está el ruedero? vamos a Madrid ah ya señores miren el pilón aquí miren un pilón industrial para hacer la comida a un golía como yo señores no les voy a dar los trucos pero el hombre está aquí wow de qué señores eso aquí no hay de que cualquier botella de que con piloncito ¿verdad? bueno señores estoy emocionadísimo voy a esperar ese mofongo se me abrió el apetito de que yo vi eso está está delicioso un olorcito así fresco no bulto mi gente bueno entonces continuamos al hombre yo le dije que se quedara en línea porque me llamaron de allá de la cocina como ustedes van a saber ¿cómo que se llama? el pongo 4D de pollo el 4D una versión como del 4K señores miren miren qué belleza señores no 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 pero esto está lindísimo manito wow qué hermoso qué hermoso cuánta delicadeza señores un piquito de gallo ¿verdad? un caldito wow miren ese es el personal no porque yo lo pedí chiquito porque yo sé mira el tamaño ese personal miren oh my god wow tráeme una Coca-Cola oíste me trae un plástico que le voy a ayudar bueno mi gente miren miren qué lindo es este plato aquí a mí me da cosas como que no me lo quiero comer papá porque esto parece un obra de arte esto está duro este caldito se supone que es para echárselo arriba ¿verdad? wow oh wow me dice como está el pico de gallo señores esto está a otro level wow esto es un mofongo manito esto es algo más que un mofongo platanito algo más que un mofongo algo más sí porque esto está a otro level hermanito esto es esto es como el iPhone de los mofongo esto es como el iPhone de los mofongo es el mofongo que va a salir ahora wow yo he ido damele otra cucharada este es el mejor mofongo que yo he probado me pueden decir lambón lo que sea en presentación el final oye yo soy cantador de mofongo no manito porque tiene es que una de las cosas de la gastronomía es el lugar entiende la presentación de la comida la parte más difícil pues la parte más triste ¿cuál? que tú pasaste aquí en platanito la parte más triste ¿cuánto fue? ah como estábamos hablando de la esposa mi y yo que estábamos de luna de mía ¿verdad? déjate a tu cuñado acá a tu hermano a mi hermano cuando llegamos resulta que había un diluvio desde el día que nos fuimos de luna de mía hasta el día que llegamos resulta que nosotros llegamos a las 8 de la noche porque era en Punta Cana que estábamos y o sea que el trayecto es muy lejos sí, sí entonces llegamos a las 8 de la noche y nos dimos la sorpresa del que negocio estaba cerrado un día de trabajo y estaba lloviendo la vega la vega estaba inda resulta que yo llamo a mi hermano le pregunto que qué pasó que por qué el negocio estaba cerrado y él me dijo que para no interferir en mi luna de mía no quería llamarme y decirme pero desde el día que nos fuimos hasta la fecha no se había abierto el negocio o sea, tenía 3 días cerrados tenía los 3 días que duramos luna de mía por los 3 días cerrados ¿y por qué él no lo hizo eso? porque ¿por miedo? no, porque estuvo un diluvio de agua ah, fueron los 3 días 3 días corridos lloviendo ok y él no me lo quería decir para que yo no me desenfocara del propósito de la luna de mía entonces cuando llegamos la esposa a mí y yo nos pusimos ropa de batalla ella agarró su caja yo agarré mi cocina llamamos a algunos cocineros o a algunos de los empleados que teníamos la mayoría dijeron que no porque no tenían forma de llegar porque estaba lloviendo demasiado donde estaba el negocio que era un parqueo el agua nos daba por los tobillos un chimbán para arriba de los tobillos resulta que nosotros subimos las redes que el día estaba pacheco en aquel tiempo se usaba mucho la palabra pacheco y que era importante probar por favor y esa noche de nueve de la noche que vivimos a diez y cuarenta y cinco una hora y cuarenta y cinco minutos dios nos mostró su gloria y nos demostró que hasta que la lluvia iba a ser una bendición para el negocio ese día nosotros vendimos el triple de lo que pudieron vender en esos tres días más un poco más eso fue en una hora y media y después de ahí lo que parecía ser el peor día resultó ser el mejor día a diferencia de otro negocio cuando llueve ya están preparándose para cerrar diciendo bueno está lloviendo no va a vender ya nos vamos temprano yo voy a decir al esposo mío que me venga a buscar o pedir permiso porque ya esto no se va a dar y se cayó tres veces de tanto trabajo que hay señor aquí en la vega cuando llueve se le abre el apretito a la gente el metabolismo bueno muy bien esa fue la historia triste la historia triste que no fue ninguna triste que se cambió de tristeza a la bendición bueno es que Dios a veces usa eh a veces Dios cambia el formato cuando tú le sirves a Dios de corazón entiendes porque nadie pensaba que Jesucristo iba a resucitar el tercer día ni siquiera los discípulos jamás entiendes lo que se tornó no ocurre se volvió claro se volvió claro o sea no hay hora más ocurra que cuando antes de que va a amanecer papá está buenísimo no quiero que se termine se siente fresco o sea se siente fresco porque mucha gente usan algunos sazones no es que no se usen los sazones en los restaurantes pero la frescura es importante o sea cuando tú eres catador de mofongo como yo certificado por la universidad de Harvard tú te das cuenta cuando un mofongo está uno no me arrepiento de haberlo pedido mira está bueno aparte de los mofongos no te dejo hablar porque esto es mío hay mofongo hay comida al mediodía tenemos la comida criolla tenemos comida típica tenemos carne a la parrilla tenemos carne a la plancha tenemos filetes de carne filetes de res filetes de cerdo filetes tenemos también mariscos manejamos lo que es los camarones filetes de camarón muy bien manejamos un tipo de pescado pero nuestro fuerte es el mofongo por eso es que tenemos 32 variedades de todos los sabores de todos los colores como mucha gente dice y eso es lo que le gusta a la gente la variedad la gente que va a venir este fin de semana de San Pedro de Macorís y de todo el país y del mundo vengan a Platanito vengan a Platanito a veces quizás ustedes invito a una persona a comer vamos a comer mofongo no, no, no yo no quiero mofongo aquí hay variedad estoy sorprendido nunca en mi vida había probado mofongo tan infinito ah, pues estamos a la orden entrega a tus amigos mi primer mofongo es del 2020 señora aquí en Platanito 2020 no te metí nada no es que en San Pedro ellos hay mofongo pero no hay restaurante de mofongo entiende así como este aunque son especialistas ellos hay ahora un lugar que es de mofongo se llama mofongo cocolo pero ya con esta expectativa de este mofongo la gente de mofongo cocolo van a tener que ponerse la pila solamente estamos en el Cibao también estamos en Punta Cana recordarle que estamos en Bávaro en la avenida España en la plaza Brisas en el local número 5 ahí estamos detrás de solo pollo eso es en Bávaro y en Pueblo Bávaro estamos ahí en próximo a Pizzarelli ahí está Platanito restaurante también para que el que es de la zona este pueda visitarnos el que venga de Europa de América del Sur de América del Norte o de Alaska cuando usted llega a Punta Cana Bávaro se pare a tirar sus mofongo tiene que probar el verdadero mofongo y si está en la capital le queda más cerca también en el Cibao estamos aquí en la vega en la calle Padre Adolfo número 47 y en la avenida José Gracias Rodríguez frente casi frente a la clínica Concepción ahí estamos en estado sucursal aquí en la vega el mofongo 4D2K está excelente muerte súbdita esto es mi entrevista señores mi entrevista gastronómica aquí en Platanito estoy con el líder yo fui al futuro ya yo te veo te veo bien y aparte que ellos tienen un menú extenso de mofongo aquí hay comida al mediodía y también hay comida a la carta podría decir a la carta porque tienen marisco tienen carnes o sea que si usted invita a una chica y la chica que se yo que es poppy tiene braces no se ríe mucho porque hay una muela que no se la ha arreglado usted dice no hay marisco mi amor hay marisco y hay jugos veo que tiene las famosas batidas que los poppy le dicen frases pero es una batida bueno mi gente ya ustedes saben que en este lado se despide sigan en sintonía ya ustedes saben vengan aquí a Platanito en la vega República Dominicana no bulto ra